Buenas y bienvenidos a InBolas, un podcast en el que planeo dejar caer la armadura y ser todo lo que yo puedo ser. Un espacio para ser yo y también para invitarlos a ser ustedes. ¿No saben la cantidad de veces que acabo de grabar esa intro? No se dan una idea. Es muy difícil entrar con el tono adecuado. Y esto es algo que sé que es conocido, como que varios podcasts lo dicen, porque escuché muchos podcasts antes de empezar este. Pero terrible, o sea... Dije bienvenidos una cantidad de veces exorbitante. ¿Cómo están? Espero que estén bien. Yo estoy medio nerviosa. Como que si bien trabajé durante mucho tiempo en redes y vengo hace mucho tiempo trabajando en redes, nunca hice algo en lo cual no haya una cámara grabándome y mirándome. O sea, en este momento estoy sentada en mi escritorio gesticulando como si estuviera grabando un video de YouTube y sin embargo le estoy mirando a mi computadora básicamente hablando de la pared. Sé que ustedes lo van a escuchar. Espero que alguien lo escuche. Ahora mis inseguridades entran en juego. Espero que alguien lo escuche. Pero de momento estoy hablando de la pared. Como les digo, estoy nerviosa. No únicamente por el hecho de que este es el primer episodio del podcast, sino porque tomé la decisión de que el primer episodio del podcast fuera un episodio en el cual toco temas súper personales. Porque tenía ganas de empezar a conocernos en este nuevo... ¿Conocernos? ¿Conocernos? ¡Ay, Dios! Porque tenía ganas de empezar a conocernos en este nuevo espacio. Porque es lo que dije al principio, de que tengo ganas de que este lugar sea un lugar en el que me muestro más similar a lo que soy en la vida real. Como que en redes, que yo vengo trabajando en redes hace mucho tiempo, es difícil mostrarse a uno tal cual es. Y particularmente yo que me dedico a algo muy de nicho. Ahora voy a profundizar en todo esto. Pero me dedico a algo muy de nicho. Entonces solamente hablo de ese tema, del tema de mi nicho. O sea, nunca hablo de mí puntualmente. Nunca me abro respecto a cómo soy, qué pienso, mis opiniones y otras cosas. Y por eso elegí este tema. Para presentarme, introducirme. También igual eso implica el hablar de este tema, del ser influencer, del qué es, qué implica, qué es lo bueno, qué es lo malo, cómo lo vivo yo. Me obliga a aclarar que todo lo que digo se basa en mi experiencia personal. Y que no todos los casos son iguales. Ok, estoy totalmente sesgada por mi experiencia a la hora de hablar de esto. Y con eso aclarado, arrancamos. Uy, ya vi como tres minutos de grabación. No, no, toda una profesional, toda una profesional. En fin. ¿Con qué autoridad les vengo a hablar yo del tema de ser influencer? O sea, ustedes ven a una flaca que se abre un podcast, lo primero que sube y dice ¿Qué es ser influencer? Flaca, llevas un capítulo de esto. Bueno. Sé que llevo un solo capítulo de esto y que nada más van tres minutos de grabación. Pero llevo trabajando full time como escritora y en redes sociales desde la pandemia. Van casi tres años. No, más de, claro, empecé en 2020 y estamos en 2023. Son como tres años de dedicarse exclusivamente a poner mi cara atrás de un celular y grabarme. Y este es mi único laburo, no hago otra cosa. Pero siempre que lo cuento, lo cuento con vergüenza. Y eso me irrita muchísimo. Como que no lo puedo decir orgullosa. No sé por qué. No puedo decir, ¿saben qué? Soy influencer. Como una persona dice, no, es que soy ingeniero. Y lo detesto. ¿Por qué no puedo? Como si mi laburo no fuera válido. Porque hay un mito tan grande de que ser influencer es una tontería, de que no hay nada de laburo atrás. Que no puedo contra el mito. O sea, no puedo contra el mito. Y sí, yo soy la primera en decirte, mi trabajo tiene un montón de beneficios. A ver, yo me dedico exclusivamente a hacer contenido sobre literatura casi. Hablo de libros y eso implica estar un montón de horas leyendo y amo leer claramente. O sea, la literatura es mi pasión. Entonces, yo sé que mi trabajo tiene ese gran beneficio de que paso un montón de horas sentada leyendo y haciendo lo que más me gusta. Pero también tiene partes que son más difíciles. Como todos los laburos. A ver, un ingeniero probablemente también... Ah, ¿por qué la tenía tanto con la ingeniería ella? Pero bueno, un ingeniero también debe tener partes que le encantan de su laburo y partes que no tanto. Y eso es lo que cuesta un poco a la hora de explicarle a alguien soy influencer. Y creo que por eso hay tanto prejuicio, ¿no? Porque nadie te cree que hay una parte fea. Como que es como, ah, bueno, te sentás, grabás videitos y lo subís. Y yo les juro que hay toda una parte creativa a la hora de pensar el contenido. Una parte de grabar y de editar que lleva muchísimo tiempo. ¿No saben el tiempo que me lleva editar un video de un minuto para TikTok? Es un parto. Es un parto estar... Estás editando un video de un minuto y realmente puedes estar media hora. Pero yo se lo juro. Igual yo soy muy perfeccionista. Yo sé que necesito que todo quede bien, que las letras queden prolijas, que todo sea como súper elaborado. Pero igual hay un laburo de tiempo ahí que es muchísimo. Y además mandar mails, coordinar tus propias campañas. Porque la mayoría de los influencers nos gestionamos solos. O sea, a mí... Yo nunca laburé con una empresa, con un manager. O sea, sos tu secretario, tu organizador y tu propio equipo de marketing. Sos absolutamente todo. Entonces, detesto ese mito. Quería empezar un poquito este episodio diciendo que detesto el mito de que atrás de ser influencer no hay nada de laburo. Me indigna. Sí, yo sé que me indigna y sé que me están escuchando súper indignada. Pero disfrutar de tu laburo no implica que no sea un laburo. Al ingeniero que ama ser ingeniero, nadie le dice que su laburo no cuenta. ¿Por qué los laburos creativos se desestiman de esa forma? Al cantante, al dibujante, al que hace stand-up. Realmente, son laburos. Pero es muy loco porque en ser influencer nadie sabe que es todo lo que hay atrás. ¿No? Cuando vos te dicen ser influencer, soy influencer. Ah, sube fotos. Listo. O sea, hay todo lo que pasa del otro lado. Tu cerebro no lo puede ver porque no se habla. Es como que no es algo que hablemos cotidianamente. También porque es una paja, ¿no? Yo no me junto con mis amigos y les digo, no, porque hoy en el laburo hice esto, esto, esto. Generalmente no. Trato de no hacerlo porque es insoportable. Pero bueno, ser influencer es crear tu propia marca con tu cara, con tu voz, con tus ideas. Y que te sigan, conseguir que aunque sea una persona crea que vale la pena seguirte. Para mí es un montón. Y ya cuando llegas a un punto en el que las marcas te empiezan a contactar para canjes, para laburos. Atrás de eso hay un esfuerzo impresionante. ¿Por qué? Porque no te contratan porque les caes bien. A mí cuando me contrata Pirulo para que muestre los lápices marca Pirulo. El dueño de Pirulo no sabe quién soy. Probablemente si lo sabe le caigo mal y le parezco una densa. Pero sus valores de empresa se alinean con mis valores de marca. De mi marca Victoria Resco. De mi marca Hola Yo Tori. Su marca se ve reflejada en las ideas que transmitís. Y conseguir eso es mucho laburo. Tener una identidad propia en el mercado, un espacio y una plataforma que pese y que vos laburaste para crear es muchísimo. Igual ojo, la relación con las marcas no es que viene como decíamos Pepe y me dice yo quiero laburar con vos y vos sí. Obviamente es simbiótico, es un ida y vuelta. Vos como influencer también trabajas con marcas que sientas que a su vez representan tu identidad y tus valores. Y muchas veces te encontrás... Tato random, pero muchas veces te encontrás con marcas que te escriben y decís ¿por qué me querés contratar? O sea, no tiene nada que ver lo que yo hago con lo que vos me estás pidiendo. A mí me pasó que me escribí durante creo como tres meses de mi vida que dos veces por semana recibía un mail de una agencia que quería contratarme para que promocionara una app de apuestas. Y yo decía, flaco, hablo de literatura. O sea, ¿por qué carajo vos tenés algún interés o creés que mi público va a tener un interés en lo que estás ofreciendo? O sea, no lo voy a tomar. No tiene sentido. O sea, si yo ganas una historia recomendando un lugar de apuestas, teniendo en cuenta que yo no apuesto, que no me interesa promover la ludopatía. ¿Se llama ludopatía? ¿Cómo se llama? Aparece, lo voy a googlear. Lo voy a googlear porque no tengo idea de... Sí, ludópata. Nada, no sé, me parecía muy random y no me dejaban de mandar mails. Y yo les respondía tipo, no, gracias. La verdad es que no se alinean con mi público y me siguen mandando mails. Es raro, es raro. Es insoportable sentarse a mandar mails. Que eso me lleva a otro tema que quería hablar hoy. El manejo del tiempo, ¿ok? Yo sé que ustedes están pensando en mandar mails, manejo del tiempo. No tienen idea de cómo se alinean las dos cosas, pero espérenme, va a conectar. Yo sé que hay un gran beneficio en ser influencer y poder coordinar tus propios horarios con toda la libertad del mundo. O sea, si yo tengo ganas de ir a merendar con un amigo un día, probablemente lo puedo hacer, ¿ok? Probablemente puedo merendar con una amiga todos los días. Pero, por eso mismo, requiere muchísima disciplina. Ser influencer es un laburo que te exige exigirte. Y si no lo haces, probablemente no llegues a ningún lado. Ojo, te vas a seguir divirtiéndolo, vas a seguir pasando bien. Pero como laburo, y si tenés proyecciones fijas de crecer tanto en un año, qué sé yo, esas cosas que yo no hago igual. Pero como que querés crecer en redes y sos influencer, es parte del objetivo. Si querés eso y no sos disciplinado, no hay forma. O sea, yo laburo de lunes a viernes y además laburo sábado y domingo. ¿Por qué? Porque me tomo como esos lujos de en el medio, bueno, me tomo esta tarde libre para ir a juntarme con mis amigas. O hoy me duermo a las 4 de la mañana viendo una serie que estoy adicta, pero después tengo que compensar trabajando sábado y domingo. Para mí el concepto de qué bien llegó el viernes o qué bueno, qué feriado, es completamente inexistente. Pero tenés que encontrar un equilibrio. O sea, es buenísimo no tener definido de qué horario a qué horario tenés que trabajar, en qué momento tenés que estar trabajando. Pero también es un arma de doble filo. Porque por un lado, si trabajás muy poco, no llegas a ningún lado. Y por el otro lado, si trabajás un montón, se te va el chor y todo. Punto número 2 respecto al manejo del tiempo. Nunca dejas de pensar en el trabajo. Así como no tenés horario, bueno, trabajás de 8 a 4, tu cerebro tampoco trabaja de 8 a 4. No hay una forma de extrapolar, no hay una forma de separar lo que es tiempo de trabajo y tiempo de ocio. Y más, todavía, cuando trabajás con tus pasiones. Yo que trabajo con la literatura, que es lo que amo, tanto escribiendo como haciendo contenido. Cuando me pongo a leer, me siento una vaga de mierda. O sea, me pongo mal, digo, ¿cómo puedo estar 4 horas leyendo un libro sentada en vez de responder mails y hacer esto y grabar videos y qué sé yo? Y tengo que frenarme y decirme, loca, leer es parte de tu laburo. No podés estar agobiada por estar leyendo porque tenés que grabar un video. Porque si vos no leés videos, no tenés para grabar, reina. Hay una mezcolanza entre las pasiones y el trabajo que es agobiante. Yo he tenido periodos en los que no quería leer porque no quería trabajar. Y sentir que tu pasión pasa a ser una obligación es un peso inmenso. Porque si leer es trabajar y leer era lo que hacías en tu tiempo libre, ¿qué haces ahora cuando tenés tiempo libre? ¿No? ¿Se entiende? Si vos haces baile y haces videos de baile y de golpe estás haciendo coreografías todo el tiempo y grabándote bailando todo el tiempo. Y tu tiempo libre ya no es para bailar porque bailar lo haces en el trabajo. Tenés que encontrar algo más para hacer en tu tiempo libre. Y ahí empieza como una especie de cosa en la que te sentís mal cuando disfrutás mucho el trabajo porque sentís que no estás trabajando. Porque en general tenemos impreso socialmente que el ocio y el trabajo son completamente opuestos. Y emocionalmente es un poquito agobiante eso. Y más que nada trabajando con el celular. Porque el celular lo llevas a todos lados. Entonces de golpe, no solamente lo que era tu hobby ahora es tu trabajo, sino que también todo es contenido. Eso es lo increíble de las redes sociales. Yo me voy a un café a merendar con amigas, foto de la comida. Me voy a un concierto, video de lo que está pasando en el concierto. Todo puede ser contenido, me paso una historia graciosa y lo tengo que grabar. Visto desde ese punto de vista, tu cabeza está viendo todo el tiempo dónde está el contenido. Y no puedes desconectarte. Te quedas maquinando con ideas y cosas que te quedan pendientes y cosas que puedes hacer para que le vaya mejor a tus videos. Y nunca pagas como ese chip. O al menos a mí me pasa todo el tiempo eso porque soy una loca perfeccionista. Mi forma de relacionarme con las redes cambió mucho. Ahora que mi trabajo en las redes no es de espectador, sino de creador. Antes, no solamente tenía la tendencia de borrar mi Instagram cada tanto. O sea, cuando estaba con mucha ansiedad o tenía que estudiar y tenía que concentrarme. Y Instagram me distraía o me ponía mal o me generaba inseguridades. A mí me pasaba mucho de sentirme muy, muy mal con mi físico o con mi cuerpo. Y abrir Instagram lo empeoraba. Lo empeoraba muchísimo. Veía a todas estas personas hegemónicas y bellas y con vidas que yo me moría por poder vivir. Y la angustia esa me hacía borrar la aplicación. O sea, la borraba completamente durante tal vez tres meses hasta que me sentía mejor y me sentía capaz de volverla a instalar. Y hoy en día yo no tengo esos lujos. Tuve que aprender a manejar esa ansiedad o esa distracción que son las redes a veces de otra forma. Y les quiero confesar que no lo aprendí a hacer muy bien. Sé que me generó una dependencia con las redes que yo no tenía antes. Porque antes a mí me pasaban cosas y las vivía muy en vivo. Yo particularmente fui siempre una persona que no tenía ganas de sacar una foto o de grabar un video cuando veía algo lindo. Disfrutar el momento me alcanzaba. Y ojo, hay un montón de gente y tengo un montón de amigas influencers con las que me comparo mucho. Porque disfrutan de la cámara. Y lo digo en el mejor sentido posible. Les tengo una envidia total. Porque les nace natural ver algo lindo, ver algo divertido y querer documentarlo. Y a mí eso no me nace. Entonces, cuando estoy en una situación en la que estoy disfrutando y de golpe digo, esto tal vez podría grabarlo. Me agarra una ansiedad, me agarra un estrés de decir, no quiero. O sea, yo no lo quiero grabar. Igual saco el celular y lo grabo. Eso me pone mal a mí. Siento que arruino momentos en los que estoy feliz por el hecho de compartirlos con un montón de gente que me sigue. Y con una comunidad hermosa e inmensa de la que voy a hablar después, que está ahí para mí. Y me olvido de que yo también tengo que disfrutar esas cosas que me hacen feliz. Eso, por suerte igual, hoy por hoy, siento que lo estoy regulando mejor. Como que me permito apagar el celular. El otro día fue un concierto rock sinfónico muy random. O sea, realmente nunca había escuchado algo parecido. Y en vivo fue una locura. No es algo que escucharía todos los días. Pero realmente me voló la cabeza escuchar esa cantidad de sonidos y instrumentos tan diferentes a los que estoy acostumbrada a escuchar. Y me estoy yendo por las ramas. Pero fui a un concierto rock sinfónico y apagué el celular. Lo dejé apagado en el bolso durante todo el show y lo disfruté un montón. Lo disfruté un montón. Porque tampoco podía ser eso que hacemos a veces instintivamente de ir a chequear el celular. Que esto lo hacemos todos, no es de influencers obviamente. Pero abrís el celular, lo chequeás, querés mirar la hora, ves las notificaciones. Como una tendencia casi automática a estar pendiente de lo que pasa en el celular y ser como un esclavito del celular. No podía ni siquiera hacer eso porque estaba completamente apagado. Y eso me dio paz. Así que lentamente eso lo estoy aprendiendo a regular y me pone feliz después de tres años estar empezándolo a hacer. Pero bueno, sigue siendo algo que me pesa en el día a día. Quiero retomar un poco lo que dije antes de haber empezado en la pandemia. No solo porque la mayoría de los influencers, creo yo, o no sé si la mayoría, pero muchísimos influencers empezaron a crear contenido en la pandemia. Sino también porque para mí es vital el contexto y el motivo por el cual empezás a hacer contenido. Empezar en la pandemia fue fruto para mí en redes del aburrimiento de tener muchísimo tiempo extra. Yo entrenaba como seis veces por semana, dos horas y media todos los días. Y de golpe estaba encerrada en mi cuarto todo el día y no tenía nada para hacer. Y yo empecé a leer. Ahora no me voy a expandir mucho en mis orígenes y cómo es que empecé a hablar de libros en redes. Si les interesa, me lo pueden decir y probablemente haga un episodio hablando específicamente de eso. Pero en ese contexto de tener tiempo para tirar al techo y no poder hacer absolutamente nada más. Mi cantidad de contenido, pero la cantidad abrumante de contenido que hacía, era lógica. Yo podía darme el lujo de subir un video a TikTok todos los días. Y no solo lo hacía, sino que a veces subía dos videos por día, ¿ok? Fue una época muy intensa. Pero muy intensa en cuanto a la creación de contenido para mí. Y también fue el motivo por el cual en un principio me fue tan bien. Porque obsesiva como soy y perfeccionista como soy, pues lo quería hacer todo impecable. Seguía absolutamente todas las reglas del juego. Y creo que ese fue parte del motivo por el cual me terminó yendo tan bien. Como que no fue solamente hacer buen contenido. Obviamente me gusta pensar que mi contenido es bueno. Pero bueno, si no lo piensan, es válido, lo tomo. Pero no es solamente la calidad del contenido, sino además el tiempo, ¿no? Hay muchas cosas en esta vida que son cuestión de azar. Más allá de todo el esfuerzo y amor que le pongamos. Como que entras en ese momento y no tenés nada para hacer en la pandemia. Y empezás a hacer contenido. Y le va a ir bien porque todo el mundo también está viendo TikTok. Y el cambio que fue para mí salir de la pandemia y empezar a hacer cosas y conectar con la vida real. Hizo que mi forma de ver a las redes cambiase completamente. De golpe, algo que hacía constantemente, porque era lo mejor que tenía para hacer, hablar de literatura en redes, pasó a ser algo que... Uy, tengo que sentarme a grabar un video. Ya no era, bueno, me voy a sentarme a grabar un video. Era, tengo que hacer esto. Tengo que ir y encontrar el tiempo para ponerme linda. Y sentarme en la cámara y pensar un video. Y armar el guión. Y pensar el contenido. Y empezó a convertirse en algo laboral. Por eso yo siento que existe una Tori Influencer en pandemia y una Tori Influencer post-pandemia. Porque mi forma de relacionarme con el propio contenido que yo hacía fue completamente diferente. Y además esto me abre, el tema de la pandemia me abre paréntesis para hablar de algo más respecto al tema de ser influencer. La validación. En la pandemia me importaba un pepino y medio que alguien me validara. Que alguien viera mis videos y dijera Ay, qué cringe, esta chica hablando de libros en redes, ¿quién la va a escuchar? O sea, no me importaba a quién lo viera porque nadie me iba a ver en la calle, ¿ok? No veía a nadie en pandemia. Y no me importaba la opinión del resto cuando me abrí la cuenta. Para mí la pandemia, en ese sentido, fue lo mejor que pudo haberme pasado. Entonces, abrí una cuenta y la vergüenza de arrancar cuando no tenés seguidores fue totalmente nula. Lo único que tenía era la libertad que me daba al no tener seguidores. Como, bueno, ¿qué me importa si el contenido que hago le parecía a todos una mierda? Si total no me sigue nadie, ¿eh? Y con el tiempo eso fue cambiando. No solamente porque terminó la pandemia. Sino porque eventualmente empezar a tener seguidores empezó a generarme presión. Porque ya no estaba hablando sola. Le estaba hablando a gente. Y quería que esta gente no solamente disfrutase de mi contenido. Sino que pensase que valía la pena seguir viéndolo, ¿ok? No solamente quería que vieran un video y dijeran, qué buen video. Sino que quería que quisieran ver más de mis videos. Quería generar una comunidad. Me volví una amante de la comunidad que genero, ¿ok? Y ya sé que sigo diciéndolo. Voy a hablar de esto un poquito después. Pero quería expandir mi comunidad. Expandir este mensaje con el que yo abrí mis redes. Que es básicamente la pasión que siento por la literatura. Y era algo que me empezó a pesar en negativo. Porque si un video no le iba bien, yo me ponía mal. Y TikTok tiene un algoritmo muy hijo de puta para estas cosas, ¿ok? TikTok hace que un video tuyo le vaya impresionante en videos. Tenga millones de reproducciones. Y tus próximos tres videos no los va a ver ni tu vieja. No los va a ver ni vos, ¿ok? No te van a aparecer en la For You page ni aunque te paguen, ¿ok? Entonces genera un boost de serotonía en el momento en el que tenés todas esas views. Y después caes en picado en una fucking depresión porque nadie ve tu maldito video. Y vos querés sentirte como te sentiste cuando tu video tuvo un montón de reproducciones. Las redes son muy tóxicas desde el lado de la creación de contenido. Y no importa cuántos seguidores tengas, cuántas personas te vean, cuántas marcas te quieran contratar, cuántos amigos te feliciten, cuán orgullosos estén tus padres. Vos siempre vas a ser parte de un juego mayor en las redes en el cual básicamente se te dice que podés hacer más, que podés subir más videos, que podés decir mejor las cosas, que podés editar más, que podés dedicarle más tiempo. Te convertís en una especie de esclavo porque está diseñado para eso. Y es difícil darte cuenta de eso. A mí me costó mucho darme cuenta de que había días en los que mi ansiedad se disparaba porque había subido un TikTok y le había ido mucho peor que a la anterior que subí. O sea, si una vez pude tener un millón de reproducciones, ¿por qué no lo puedo tener dos veces? Porque a este video le fue tan bien y a este otro no lo vio nadie. A veces puede tener que ver con que por ahí subiste un video buenísimo y un video muy choto después. También puede pasar. Pero TikTok también tiene... Y hablo puntualmente de TikTok porque es lo que yo más hago, creo que es mi plataforma más fuerte. Pero esto sucede también en Instagram. Tiene un algoritmo creado para la esclavitud. Tanto como creador como como espectador. Siento que me estoy reenfocando en lo negativo, ¿no? Eso no está tan bueno. Pero no quiero quejarme, o sea, voy a aclararlo ya. Ser influencer es un estilo de vida que yo elijo todos los días porque me gusta, porque veo todo lo positivo, porque me hace feliz, porque me aportan un montón de cosas. La comunidad, ahí ya seguía con la comunidad y nunca se explayaba. Pero ya lo voy a hablar. Lo dejé para el final porque creo que es lo mejor. Y todas estas quejas no vienen desde un lugar de odio o de victimizarse, sino de dar a conocer partes de lo que es mi trabajo y lo que es el trabajo de un montón de personas. Porque hoy en día un montón de personas se dedican a hacer contenido y que tal vez no se hablan. Y también lo pienso por el lado de, debe haber mucha gente que quiere ser influencer. Y digo, está bueno darles una especie de insight a lo que es. Y creo que me quedó pendiente de decir algo importante de la parte de trabajar con tus pasiones, ya que nos estamos enfocando en lo positivo, que es que es hermoso. Así como recién contaba que tengo momentos en los que sentarme a leer cuatro horas me pone mal porque me siento inútil y porque es mi trabajo, pero tengo que hacerlo y tal vez debería terminar este libro en una semana, porque si no, no tengo suficiente para hacer contenido, como que me genera todo un estrés. También a su vez soy una agradecida de poder, no solamente difundir algo que a mí me hace inmensamente feliz, sino de poder decir, che, hoy tengo que terminarme este libro. ¡Qué maravilla! O sea, yo sé que eso es un lujo. Y me genera algo en el corazón esas tardes que me siento en mi casa a tomar un té al sol y a leer un libro que no la puedo escribir. Y poder decir, cuando termino ese libro, fa, qué bien, ahora puedo hacer una reseña y compartirlo con toda esta gente que me sigue y hacer que más gente conozca esta historia maravillosa. Es una satisfacción inmensa. O sea, y no la puedo explicar con palabras. Me da como cosquillitas en el corazón. Y ahora voy a volver a este concepto del arma de doble filo. Hay cosas negativas dentro de ser influencer, pero a su vez son cosas positivas, ¿no? Ya hablé de algunas de estas cosas, pero me voy a explayar un poco más en algunas más. Por un lado, quiero hablar de la presión de estar presentable. O sea, no hay otro lugar en el que se aplique tanto el todo entra por los ojos como en las redes. Yo en un principio, en la pandemia, hacía todo esto, como les decía, muy de hobby, muy porque no tenía nada más para hacer. Y me presentaba ante cámara como estaba, en pijama en mi cama, con mala luz. O sea, no me importaba un culo. Y yo sé que hay mucha gente que labura en redes de esta forma, pero a mí particularmente me sucedió que en el momento en el que me di cuenta de que cuando estaba linda y tenía buena luz y todo estaba ordenado y todo era estéticamente agradable, los likes se disparaban. Cuando yo me di cuenta de esto, me entró una especie de desesperación total y absoluta porque todo fuese perfecto, por maquillarme para el video, por estar linda, por estar bien vestida, por estar peinada, porque mi cuarto estuviera ordenado, porque se diera la biblioteca y que la biblioteca estuviera ordenada. Y entré en una especie de conciencia absoluta de que el contenido no es nada más contenido de calidad en cuanto a lo que se dice, sino también en cuanto a lo que se ve. Y eso no es necesariamente algo malo en general. De hecho, es algo lindo. A mí también me gusta ver videos donde las cosas son estéticas. Pero me empezó a pesar mucho en la conciencia que mi estética y la forma en la que la gente me ve y mi físico y mi cara y mis ojeras eran cosas que podía hacer que la gente me juzgara a favor o en contra. Y medirme con esa vara me empezó a ser mal. Esa total importancia que le damos a lo físico a veces, porque el ser humano es muy visual, empezó a ser un peso para mí, casi agobiante. Y creo que por eso empecé el podcast. Creo que hoy estoy acá contándoles todo esto y buscando hablar con ustedes porque quiero un espacio para hablar de cosas que no sean literatura. Esto lo dije al principio. Pero también porque me enamoré de este formato en el que una voz y una idea son lo único que importan. Y ya está. Y eso me hace feliz. Tener un lugar en el que puedo ser yo y saber que a la gente le va a importar más lo que soy que cómo me veo. No hace falta que me explashe en cuestiones de personas alimenticios y demás. A veces ni siquiera es tan profundo como eso. Para mí era simplemente quería poder hacer contenido y conectar con esta comunidad hermosa sin la necesidad de maquillarme y ponerme linda y sentir que si no me maquillaba y me ponía linda, al video le iba a ir mal. O sea, me pasaba mucho eso. Como que decía, tengo muchas ganas de grabar este video, pero no me quiero preparar y embellecerme para hacerlo. Solo quiero contarles esto. Pero si no me embellezco y no me preparo, los likes van a ser muchos menos. Mucha menos gente lo va a ver y entras en ese loop. Aunque a veces lo disfruto. O sea, volviendo al tema del arma de doble filo. Había días en los que no me sentía con el humor para ponerme linda porque tal vez estaba triste, tal vez estaba teniendo un mal día. Tal vez no me sentía linda ese día. Y levantarme y hacer el esfuerzo, tal vez un poco obligada, pero de sacar la mejor versión de mí, de ordenar mi cuarto, ni siquiera la parte estética, ¿no? De obligarme a ordenar mi cuarto porque tengo que grabar, muchas veces me hizo bien también. Tema número dos. Libertades. Las libertades de ser influencer son un arma de doble filo. Hablé particularmente del tema del manejo del tiempo, pero no les hablé del tema de que es básicamente tener un emprendimiento propio, no ser influencer. Te organizas todo vos. Te contratas gente externa. Y ahí es cuando te das cuenta de que hay una inestabilidad económica inmensa. Que cuando tenés 17 años y decís, oh, Dios mío, voy a ser influencer. No te das cuenta de que está ahí esa inestabilidad económica, ¿ok? No pensás en el futuro y en tener tu casa. Y tus cosas y tus gastos y lo que te sale la patente del auto y lo que te sale del supermercado. El changuito del supermercado está muy caro, ¿ok? Soy argentina. No hay una sola vez que vaya al super y los precios sean iguales que la vez anterior, ¿ok? Todas las semanas todo empeora. Y empezó a ser un peso para mí la inestabilidad económica. Porque tengo semanas, que esto es también uno de los lados positivos, en las que semanas, no sé si no me pagan por semana, pero tengo meses que esto es el lado positivo, me pagan muy bien. Y, bueno, me tuve que ir a abrirle la puerta a mi madre, pero ya volví. ¿De qué estás hablando? De la inestabilidad económica. Sí, tema que me afecta. Tengo, como les decía, meses en los que me va muy bien y meses en los que no veo un peso. Y eso, hoy por hoy, como adolescente... ¿Adolescente? No. Acabo de comentar, ay, tengo 20 años. De adolescente no tengo un pingo. Ay, qué terrible. No les voy a mentir. Me da un poco de vergüenza que esto quede en el podcast, pero trato de ser honesta acá, así que lo voy a dejar. Por más que sea una persona joven que vive con sus padres y que no tiene que pagar gas, no tiene que pagar la luz, no tiene que mantener a nadie, a mí me pesa en el futuro y me da mucha ansiedad pensar en que si esta sigue siendo mi línea de trabajo, nunca voy a ser capaz de predecir con exactitud cómo voy a estar el próximo mes. Más que nada, teniendo en cuenta que como dije, vivo en Argentina y la situación económica en este país es complicada. No nos vamos a meter a debatir de esas cosas tan cerca de las elecciones, pero es complicada y el agobio ante la inestabilidad a nivel país es terrible. Totalmente terrible, pero no me quiero poner política porque tampoco tampoco está para esto este espacio. Pero bueno, es un tema que es agobiante. Hoy por hoy me va excelente, pero en un año puedo ser unado en nadie. Lo efímero de las redes es uno de los grandes, 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 no quiero decir problemas, es una de las grandes desventajas que tienen. Es todo ese efímero. Podés ser el mejor durante un año, pero siempre va a haber alguien que va a venir después de vos y que te va a superar, que va a ser mejor contenido, que le va a ir mejor, que la gente va a seguir más y eso es normal. Es tal vez una de las cosas que a mí más me costó asumir como influencer y lo digo con un poco de vergüenza porque siento que quedo como una idiota diciendo yo creí que siempre iba a ser la mejor. pero en un momento mis seguidores crecían días 100.000 por mes. O sea, era una estupidez en TikTok. Yo no lo podía creer. Y después terminó la pandemia y ese contexto cambió y la gente tenía mejores cosas que hacer además de ver videos de libros en TikTok. Y mis seguidores como que se estancaron o crecía menos como una persona normal que no sube 100.000 seguidores por mes. Y me empecé a agobiar y me empecé a poner mal y a compararme con todo el mundo. Y me llevó mi tiempo aprender que como influencer vas a tener un montón de altibajos como en todos los laburos y como en todo en esta vida. Va a haber momentos mejores y momentos peores y siempre vas a tener que estar remándola para crear nuevo contenido, contenido diferente, contenido original, contenido que te distinga del resto, contenido que te destaque. Sí, eso es parte del ser influencer. La forma de ver los perfiles que van surgiendo que empiezan a tener más éxito que tu perfil no es como una muestra de todo lo que no podés ser. No es como qué bien que hace todo esto esta persona, por qué a mí no me va así. Sino que la forma es decir qué bien le va a esta persona, tengo tanto que aprender de ella. Hay algo alucinante en ser influencer que es que siempre hay alguien que te va a enseñar algo y créanme cuando se los digo, yo lo que más aprendí con el tiempo es a observar a otros y a imitar a otros. Es así, así vas a generar tu identidad recolectando todas esas cositas que ves en otros lados. que van a volverte totalmente único. Yo veo mis primeros videos y me dan una vergüenza que me dan ganas de meterme abajo de un puente y llorar por el hecho de que eso esté en la internet. Los dejo por un tema a respeto a la pequeña Tori que hizo esos videos con mucho mucho amor pero honestamente es muy pero muy patético ver esos videos que hablo toda susurrando porque me da vergüenza que mi familia me escuche hablar de libros. Cringe mucho, mucho. Lo pienso cringe. Y también me parece que por esto por esta inestabilidad por esta efemeridad efemérida es otra cosa que no tiene nada que ver con lo que estoy hablando. Por lo efímero que es ser influencer y el laburo que implica ser influencer la gente que trabaja en redes eventualmente se cansa de la exposición y lo usan como plataforma para saltar otras oportunidades. Piensen en los influencers más conocidos. No sé. Kylie Jenner no sé si cuenta exactamente como influencer pero no vive ya de subir fotos a Instagram no vive de eso vive de una empresa de maquillaje que tiene los labiales Kylie y Emma Chamberlain ya no vive de subir Instagram canjes o campañas con marcas es modelo tiene un emprendimiento de cosas de café se abre en una marca de algo los influencers eventualmente cuando les empieza a ir muy bien no estoy hablando no estoy hablando exactamente de mi caso porque yo los seguidores de Emma Chamberlain no los tengo pero lo usan para catapultarse hacia otras oportunidades de la misma forma en la que yo por ejemplo teniendo una base de seguidores hoy en día me interesa más dedicarme a publicar libros y escribir mis libros porque también por si no lo sabían soy escritora de novelas por si no lo sabían como si tuvieran que saber si yo no se lo digo como se enteran dije que soy escritora pero escribo novelas de romance y para mi el futuro que me veo teniendo no es vivir necesariamente de las redes al 100% sino dedicarme a escribir y dedicarme a contar estas historias que tan feliz me hacen y esa puerta a mi se me abrió yo publiqué mi primera novela a los 17 años porque también tenía seguidores en Instagram que no implica que la novela no sea buena porque si la novela es malísima ojo sobre gustos no hay nada escrito pero si la novela es demasiado mala en general no te la va a publicar nadie o sea debería funcionar así creo yo el mundo y confío en que funcione así porque si no habla muy mal de mi laburo y me pondría muy triste realmente creo que el ser influencer no le saca mérito a todo lo que conseguiste por ser influencer porque ser influencer lleva un laburo detrás que es tan válido como cualquier otro trabajo y por último al fin llegamos al tema con el que quiero cerrar el capítulo que son los vínculos y la comunidad las redes hacen algo maravilloso que es conectar o sea y es una locura y como todo tiene su aspecto bueno y su aspecto malo pero a mi en las redes me dieron amistades que son pocas pocas porque las personas que considero verdaderos amigos y no compañeros de trabajo con los que me llevo bien sino verdaderos amigos que hoy en día me sacan una sonrisa que no me la saca nadie más y con ellos comparto cosas que no tienen nada que ver con el hecho de ser influencers que me conectan cosas con ellos mucho más fuertes pero los conocí porque un día abrí una cuenta y empecé a hablar de libros en internet y eso me parece un flash o sea yo lo pienso no lo puedo creer no lo puedo creer obvio también hubo mucha gente que se me acercó por los motivos equivocados y creo que pasa mucho en este mundo que se te acerca gente por el número que representás por el acceso o el ingreso a algún lado que representás pero la verdad es que es la que menos yo creo que aunque sea en el espacio donde yo me moví casi siempre conocí gente que venía con intenciones genuinas y eso lo valoro muchísimo y después en lo menos personal tal vez respecto al uno a uno ¿no? se crea una comunidad de la que tengo hablando todo el bendito episodio que es hermosa porque te conecta con toda esa gente algo que no sos vos a mí la gente no me sigue porque es mi amiga claramente en redes me sigue o al menos quiero pensar yo que me siguen porque represento un lugar en el que pueden sonreír y tal vez a otro influencer lo siguen porque es un lugar en el que los invitan a reflexionar o les dicen datos interesantes pero yo creo que lo que yo genero en redes y lo que a mí me gusta buscar generar en redes es que la gente sea feliz yo quiero que la gente sea feliz a través de la literatura quiero que la gente sea feliz a través de los videos que hago y con el alcance que tengo yo por ahí estaría bueno que use mis redes para difundir esas cosas pero me di cuenta de que mi espacio en redes no es el de informar ni el de dar opiniones controversiales al menos no en lo que fueron mis redes hasta hoy para eso está este podcast ahora para hacer quilombo sino que mis redes son un espacio para que la gente sea feliz para que la gente vea cosas y se ría y tenga un momento de tranquilidad y estoy agradecida de haber encontrado un montón de gente que quiere compartir esa felicidad conmigo y que espera mis videos gente que siempre me deja un comentario en youtube y yo sé quiénes son y les respondo y los siento cercanos eso es lo más lindo que me dieron las redes sociales como creadora uff bueno que intenso fue eso siento que dije un montón que hablé un montón pensé que iba a durar mucho menos este episodio pero parece que me gusta hablar muchas muchas gracias si vieron el episodio hasta acá cuéntenme si les gustó cuéntenme con actitudes positivas y con mucho amor qué les gustaría que mejorara no se olviden de darle like al episodio no sé cómo funciona esto esto no es youtube por qué les digo que den like al episodio no sé suscríbanse al podcast cuéntenme de qué les gustaría que hable y no se olviden de seguirme en mis otras redes sociales me pueden encontrar como Victoria Resco ahí seguramente proponga temas para el podcast y hable de otras cosas y como siempre los invito a un espacio para ser feliz de nuevo gracias por dejarme ser yo sin armaduras nos vemos y no se olviden de darle like